Bueno, Fernando, buen día. Estamos en la habitación del hotel. Lamentablemente, por el toque de queda que dura 35 horas, tenemos que quedarnos aquí. Esto es una decisión que han tomado en el día de ayer las autoridades. No sabemos concretamente el por qué, qué se esconde detrás de esta decisión, pero les puedo contar que hasta esta hora, que estamos al mediodía aquí en la capital de Ucrania, ya han sonado seis veces las alarmas antiaéreas. Además, hemos escuchado explosiones recién cuando estábamos por venir al aire. Estamos en el centro, en el corazón de la capital. Aquí está el Parlamento, a dos cuadras. Está también lo que es el edificio de las Quimeras, con las Quimeras, que es donde está el Palacio Presidencial enfrente. Es el lugar, bueno, muy céntrico. Es un lugar donde probablemente incluso también hay una base antiaérea. Se dirijan los misiles hacia acá, en lo que significa la ofensiva rusa. Por suerte está esta base antiaérea que bloquea estos ataques y que, bueno, no hemos tenido que lamentar víctimas, por lo menos en este área. Pero los ataques continúan, Fernando. Es más, mirá, te voy a mostrar un poquito el detrás de escena, lo que está pasando acá. Nosotros estamos con las cortinas así, de alguna forma, tapando lo que es la ventana. Primero por un pedido del hotel, pero también porque hay drones y francotiradores y por eso no nos permiten a nosotros asomarnos. Voy a intentar a ver si, con un poquito moviendo, podemos mostrar un poquito cómo está la ciudad de Kiev, que, bueno, hoy ha amanecido con un silencio total, con las calles vacías. Esto es para que vean también cómo está la capital, ¿no? Después de lo que fue esta decisión del toque de queda por 35 horas. Solo los militares, solo aquellos que tienen un permiso especial pueden salir. Ahí detrás de esto, vamos a ver si podemos llegar a tomar el Parlamento, que tienen algunos francotiradores arriba también. Contanos una cosa. Por lo que vos describís, estás como si fuese en la zona de Plaza de Mayo, el Obelisco, ¿no? En una zona así, céntrica e incluso institucional en cuanto a... Ahí está, ahí hay francotiradores, Fernando. El edificio público, mirá, ahí se lo ve. Sí, sí, sí. Bueno, es el Congreso, el Parlamento, ¿no? Es normal, pero como hay muchos edificios gubernamentales, hay muchos francotiradores arriba, ¿por qué? Son blancos, en este caso, de los ataques del Kremlin, ¿no? Entonces, están atentos, están observando todo. Por eso nos pide a nosotros alejarnos de las ventanas también, para no ser confundidos por quien podría llegar a ser un posible atacante. Esto es lo que han pedido las autoridades, no acercarse a las ventanas, no circular por la calle. El que circula por la calle va a ser considerado un enemigo, va a ser considerado miembro de un grupo que puede llegar a sabotear lo que serían las acciones, las decisiones del gobierno ucraniano. Por eso, como ustedes ven, nadie circula por la capital aquí. Ahora, Jerónimo, no se ve, como decís vos, a nadie en la calle, pero contame de la gente, de los habitantes de allí, de Kiev. Si bien se fueron muchísimos ya de Ucrania, abandonaron muchos, muchos han quedado, ¿qué están en sus casas sin salir, encerrados? ¿Cómo se alimentan, cómo sobreviven? Bueno, sí, sí, la realidad es que ayer, por ejemplo, Fernando, nosotros tuvimos que correr prácticamente al supermercado a comprar lo que había, porque así como nosotros, como la prensa, los habitantes de esta ciudad, aquellos que residen permanentemente aquí, los que no se han ido, ¿no? Y que no están en el frente de batalla, tuvieron que ir a los supermercados, que hoy están cerrados, además, a comprar provisiones para, por lo menos, aguantar 35 horas. Vengan, miren, por ejemplo, nosotros compramos nuestras propias provisiones. Acá les vamos a mostrar que tenemos algunas cosas que hemos comprado, justamente para aguantar hasta mañana, esa es la realidad, Fernando, tenemos, bueno, un jugo, un agua, hemos comprado algunos fiambres, esto es lo que había, digo, tampoco es que las góndolas estaban repletas y había mucha variedad, ¿no? Es ojero ya se ve, desabastecimiento, para el día de mañana también. Y en algunos lugares, en algunos lugares sí, no está todo disponible, vemos algunas góndolas vacías. Ayer era increíble la cantidad de gente que había en los supermercados, pero es por esto, por la sorpresiva decisión del gobierno de realizar un toque de queda tan largo, de 35 horas, porque también lo que ocurre, atención con esto, muchas veces, si la situación se pone fea, pueden tomar la decisión incluso de extenderlo. Entonces uno tiene que prever todas estas posibilidades, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos esto, quizás a algunos les pueden resultar poco, pero somos varios periodistas que estamos trabajando en este hotel, nos podemos incluso compartir algunas cosas a la hora de almorzar o de cenar. Y bueno, desde el hotel es un poquito más, mucho más sencillo, porque hay mucha gente, vengan a ver, les voy a mostrar un poco el movimiento. ¿Qué les dice el personal...? Aquí en el pasillo del hotel, que está en silencio. Claro, y los empleados del hotel, ¿qué les dicen? ¿Cuál es el estado de ánimo que rige ahí? Bueno, primero el de mucha preocupación, y más allá de esto, ellos respetan a rajatabla lo que son las decisiones gubernamentales. Ellos viven acá, ¿eh? Los empleados del hotel viven aquí mismo porque no pueden salir, porque tienen que adaptarse a esto. Muchos que tienen familia en sus casas han dejado a las familias porque los que no se han ido tuvieron que quedarse aquí en el hotel, porque si no, no podrían venir a trabajar. Esta es la realidad. Y bueno, ellos lo hacen aquí atendiendo a los periodistas que estamos. Somos casi todos periodistas y hay alguna que otra familia de refugiados que puede pagarse el hotel y que puede quedarse aquí. Pero no hay prácticamente movimiento. Vean un poco, nosotros estamos en un piso 7, no hay casi nadie, no, no hay nadie, les digo ahora. Puede que algunos estén en el restaurante donde está el desayuno. La realidad es que no hay movimiento y sobre todo por la noche es impactante el silencio que hay, no huele a una mosca, no se puede prender la luz. Y si se prende la luz nos piden a nosotros que sea en el subsuelo, que es al lado del refugio, porque si no, o si no en el departamento, pero en el cuarto, perdón, en el cuarto del hotel, pero también ocurre que, bueno, las mismas familias que están acá, que yo les decía, hay algunos refugiados, no quieren que haya ruido, no quieren, en este caso, ser señalados, porque cuando se prende una luz, cuando se escucha un ruido, se escucha en la calle. Cuando se escucha un disparo, muchas veces el disparo uno cree que es cerca, pero a veces nos dicen a nosotros, fue a 10 kilómetros. Pero, ¿cómo? Si uno lo escucha acá. Bueno, es por el silencio, el eco que hay en la ciudad. Cuando se escucha un disparo o una explosión, muchas veces es de una distancia considerable, pero parece que es cerca porque justamente en la calle no hay ningún tipo de ruido. Esto es lo que está pasando aquí. Jero, y vos estás contando que el refugio, digamos, está solo en la parte subterránea. ¿Qué pasa? ¿Durante el día pueden estar tranquilamente circulando por todo el hotel o lo recomendable es que durante todo el día y también a la noche estén abajo? ¿Eso, digamos, cada uno lo decide? A ver, durante el día, mientras no suena la alarma antiaérea, no hay problema. Nosotros podemos bajar por las escaleras ahora mismo, ahora les vamos a mostrar. La realidad es que no hay problema para circular por el hotel, podemos quedarnos en el departamento. De día incluso no hay problema tampoco en prender la luz de la cámara, por ejemplo, o si hay algunas luces, pero lo único que nos piden a nosotros es no acercarnos a las ventanas. Eso es la realidad. También el tema principal es cuando suena la alarma, ahí sí, todos al refugio. Ahí no hay discusión alguna. Todos los que estamos en el hotel tenemos que ir hacia el refugio. O sea que, ¿vos decías que ya cuántas veces o no? A veces la alarma es falsa, digo, no hay ataques. Hoy sonó seis veces. ¿Tuvieron que ir seis veces al refugio? Algunas mientras dormíamos, esa es la realidad. ¿Y se fueron seis veces al refugio? A veces mientras dormíamos nos encontramos, cuando nos despertamos, no, no. Cuando dormíamos, lamentablemente no lo escuchamos, porque es así. En algunos casos fueron ataques que iban dirigidos hacia aquí, hacia el centro de Kiev, pero que fueron derribados por esta base antiaérea que hay acá, por la defensa antiaérea ucraniana. Lo bloquearon. Pero sí hemos ido en algunas oportunidades hoy y ayer también al refugio. Sí, sí, lo bloquearon, exactamente. Jiero, vos estás bajando ahora. ¿En qué piso están ustedes ubicados? Ya estamos en el seis, pero el movimiento es igual. No hay nadie, ¿eh? Claro. No hay nadie y las habitaciones casi todas están vacías. Este es un hotel, yo les digo, a dos cuadras del Parlamento, a un kilómetro de la Plaza Maidán, de la Plaza de la Independencia, zona céntrica, zona en donde uno cuando sale, cuando uno sale del hotel, Fernando, te cuento, hay por lo menos una barricada en cada esquina, una barricada en cada esquina que tiene, donde tienen alambre de púas, mucha seguridad, no se puede pasar. Uno, incluso, ahora yo no tengo mi credencial, la tendría que tener conmigo, acá en el hotel no hay problema, la realidad es esa, pero cuando uno muestra que está realizando la actividad periodística, cuando uno muestra que está al aire o que se está por preparar para grabar algo, no le creen, no le creen y lo principal es desconfiar acá. Acá primero te apuntan con un arma y después te preguntan quién sos. Esto es lo que pasa en la calle. Nosotros nos pasó ayer, íbamos con el taxi, veníamos hasta acá, es una zona, yo les digo, de mucha seguridad. Yo les digo, por cuadra hay una barricada por lo menos, a veces hay dos. Y cuando intentás venir hacia acá, te encontrás con que primero te apuntan, después te preguntan. Y nos pasó por suerte de estar siempre acompañados de un chofer o alguien que hablaba ucraniano. Si no, es muy difícil, es muy difícil. Tener siempre un guía. Porque estamos en el medio de la guerra. Jero, contame una cosa. A ver, es un hotel que sigue dando el servicio mínimo, digamos. Ustedes comen en el hotel, tienen alimentos, ¿le da ese servicio? ¿Tienen todavía esa posibilidad? Sí, 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 sí. Nosotros tenemos el desayuno, eso está cubierto el servicio. Y después hay un servicio de cena, donde uno puede justamente comprar la cena si es que quiere, le pueden dar, en este caso, bueno, nosotros ayer tuvimos un plato de pescado con papas, y bueno, esto me imagino yo que va a ir cambiando. Ayer fue nuestra primera noche acá. Bien, ahora vos ya estás prácticamente llegando abajo de todo. Sí, estoy en el piso 5, me parece que nos perdimos, porque acá ya la escalera se cortó y esta puerta está cerrada, vamos, me parece que es por allá. Lo que se ve es que al menos hay buena conexión, ¿no? Eso es una buena noticia también. Que entendamos nosotros. Sí, por acá. ¿Con los ascensores, Jero, hay alguna reglamentación especial? Mirá, en el hotel se usan, esto es curioso, porque les digo, yo antes estuve, por ejemplo, en el VIP no se usa el ascensor, por más de que está permitido en el hotel donde estamos parando en el VIP, no nos permiten utilizarlo. Después, me pasó que en algunos lugares donde estuvimos, por ejemplo, Lutsk, que es al norte, que es una ciudad de la región de Bolín, donde se preparan para la guerra también, hay algunos lugares que permiten el ascensor y otros que no. Vean, esta es la recepción del hotel. Este es el restaurante. Acá, bueno, hay muy poca gente. Ahí está Gonzalo Sánchez, el periodista de Clarín, que está redactando una nota. Nadie más. Esto es lo que estamos viendo acá. Ahí está Jania. Ella trabaja con otros periodistas del canal de TN. Pero la verdad es esto. Es este el poco movimiento que hay en el hotel. Imagínense lo que hay en las calles de Kiev, ¿no? Que están desiertas. Ahora hay un toque de queda. Esta es la realidad. Pero ayer, que no había, porque empezaba a las 20 horas, tampoco había gente. Porque las autoridades le piden a las personas que habitan que no bajen, que no salgan, que no caminen, porque pueden ser un blanco de estos misiles que todo el tiempo intentan penetrar la defensa ucraniana aquí en la capital. Claro. Perfecto. El trabajo se vuelve cada vez más intenso y con cuidado, ¿no? Obviamente. Seis veces ya sonó la alarma antimisiles. Por suerte Kiev está con una base antimisiles importante. Y siguen funcionando ahí, por lo menos institucionalmente, toda la ciudad. No hay ninguna ciudad importante que todavía haya caído, ¿no? En Manorrusa. Ni Mariupol, que está destruida ya. Pero bueno, en este caso es Kiev donde está trabajando el equipo de la Nación Más. Gero, nos volvemos a comunicar en un rato. ¿Te parece? Por supuesto. Hasta luego. Hasta luego. Contacto con nuestro equipo allí en la zona de guerra, en Kiev concretamente. Ocho de la mañana. Repasamos lo más importante en los títulos. Gracias. 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 Gracias.